Despertate con la primera información de la academia. Esto es Racing. De lunes a viernes de once a doce, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein, hacen Esto es Racing en Radio Argentina AM quinientos setenta. Otra vez me prendo al dial. Esto es Racing y es así. Sentimiento en celeste y blanco. Y si hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí. Si del pecho, el corazón me arrancó. Dito, vamos a caer. Hoy no puedes perder. Yo escucho bajar el aliento. Y va explotando el coliseo. Si no estás no lo entiendes. Aliento yo y ella también. Y te agarré el porcel mi abuelo. El cilindro se prende en fuego. Porque esto es Racing. No puedo creer como se nos eriza la piel. Esto es Racing. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna hasta el cielo. Arriba Racing. Buen día para todos. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Empezamos una nueva edición de Esto es Racing aquí en Radio Argentina AM quinientos setenta. Cerrando la semana en un día donde evidentemente hay que ir a concurrir. Hay que llenarlo, ¿no? De alguna manera. Difícil llenarlo hoy después de tantos resultados adversos. Pero aquellos que tienen la posibilidad de ir a la cancha, de ir a ver al equipo de Mostaza, sería bueno que lo hagan. En un momento crítico, en un momento donde los resultados no se están dando, donde ha sido una semana donde Racing ha vivido de golpe en golpe, después de aquella derrota primero ante San Lorenzo, luego ante Tigre y finalmente ante Arsenal en San Andi en lo que ha sido la peor presentación de todas, ¿no? Racing viene de la peor presentación y deberá ponerse de pie. ¿Por qué? Esta es la realidad. No hay demasiado margen de error porque luego vendrá una maratón de partidos donde Racing va a tener también pruebas muy difíciles, escollos muy difíciles en este camino sinuoso que es el torneo final del fútbol argentino. Porque después va a venir Lanús, porque después de Lanús vendrá Boca y porque después de Boca vendrá Newell's. Miren el panorama a nivel equipos, estos son los papeles, ¿no? Los papeles generalmente se queman en el fútbol argentino. Porque en el fútbol, sobre todo en nuestro fútbol, nada es absoluto y todo es relativo. Pero la realidad marca es que Racing, hoy ante All Boys, en condición de local, después de tres derrotas consecutivas, tiene la obligación de ganar. No cabe otro resultado. Yo escuché ayer por allí decir, y qué sé yo, depende de cómo se ve el partido, teniendo en cuenta cómo viene este equipo, el empate no es malo, ¿no? Muchachos, sería un error pensar de esa manera. Racing debe pensar en salir a buscar el partido, en llevarse por delante al equipo de Floresta y de esta manera empezar a pensar en la recuperación. Una recuperación que obviamente va a tener que ir de la mano de rendimientos individuales que van a tener que levantar. Aquella insinuación que fue el partido, porque debemos calificarla de esta manera, como una insinuación, aquel encuentro donde Racing le gana, de manera contundente, volgada, por momentos jugando muy bien al fútbol, sobre todo en primer tiempo, al Colón de Santa Fe, en lo que ha sido el estreno de este torneo final de fútbol argentino, a mí me da la sensación que no fue ni más ni menos que una insinuación. La insinuación de que Valentín Viola, por ejemplo, y para ya empezar a hablar con nombres propios, empezara a justificar aquella inversión del millón de dólares para que juegue una temporada en Racing. Lo de Viola fue una insinuación, como la insinuación que ha sido la de Auche. Todos pensaron y tal vez Mostaza haya recuperado Auche, con todas sus limitaciones y obviamente sabiendo que tal vez sea uno de los jugadores que más se entrega dentro de la cancha, que más esfuerzo da, que se tira a los pies, que va a todas, vuelve a ser, por lo demostrado en la última semana, el Auche que chocaba contra todo el mundo. Aquella insinuación de decir, bueno, tal vez Depol explote explote de una vez, dejando atrás todos los cuestionamientos que nacen desde la tribuna y muchos de ellos por momento son justificados. Es raro que un pibe de inferiores sea cuestionado y en Depol pasa esto, tal vez sea el más cuestionado de todos los jugadores de plantel de Merlo. Y en Depol también hubo una insinuación. La insinuación de decir, bueno, tal vez el pibe explote en este torneo. Y se quedó ahí, en el partido con Colón, y mostró algo más ante San Lorenzo porque intentó, pero se quedó en el intento porque nunca prosperó. Y luego el primer tiempo ante Tigre, donde jugó realmente muy bien, pero después se fue diluyendo, se fue apagando. Y hubo más insinuaciones que han, de alguna manera, alimentado la ilusión del hincha de Racing en el comienzo de este torneo. La insinuación de saber que Racing contaba con una defensa sólida, con dos centrales que teóricamente, y en la práctica también, porque los resultados se habían dado y que Racing había podido mantener el cero. Centrales que le daban cierta solidez defensiva, a priori. Tan rápido se diluyó esa solidez defensiva con Ortiz, con Sabel Hitch. Centrales que le valió el pensamiento al técnico de Racing a la hora de tomar una decisión para escoger los puestos a reforzar para este semestre. Sin embargo, parece también ser otra insinuación más. O sea, se queda todo en, o muere todo en el intento, si uno ve lo que ha sucedido en los últimos tres partidos de Racing. Por eso, este equipo, y hablo de la mitad de la cancha también, porque hablé de Auch, hablé de Viola, Vieto, ingresando desde el segundo tiempo, insinuó también de que tal vez Merlo lo haya recuperado y sin embargo ante Arsenal se vio su peor versión. Y por eso es válido el enojo de Mostaza con Vieto. Pero hay una mitad de la cancha que también insinuó por momentos tener la pelota, marcar, protegerse, crecer en el dominio del balón o en el juego asociado con la llegada del cerro. Pero también ha sido una insinuación. Por eso digo, hoy este plantel debe demostrar que es mucho más que una insinuación. Lo que se ha visto en el verano, lo que se ha visto en el partido de Antecolón de Santa Fe, y que está a tiempo, por supuesto que está a tiempo, por supuesto que este equipo de Merlo está a tiempo de dar vuelta a la historia. Y de que aquella ilusión que se había encendido de la mano del buen rendimiento, de los buenos resultados que se habían cosechado, no solamente en el final del semestre anterior, sino en estos partidos de verano, donde se le hizo morder el polvo al rival de siempre que pasa un mal momento en la B nacional, y este plantel está ante la posibilidad, hoy, hoy, y es hoy, el día, de dar vuelta a la historia de estos últimos tres partidos, de ponerse de pie, de demostrarle a los demás que Racing está vivo en este torneo final, de demostrarle a aquellos que cuestionan a Mostaza Merlo, porque aquí hay un Merlo que vino por más gloria, y que gana menos dinero, muchísimo menos dinero, del que ganaba su del día, y es el único técnico que ha sacado campeón a Racing en los últimos, en las últimas cuatro o cinco décadas, y sin embargo cuando a Mostaza lo fueron a buscar, el acuerdo económico fue en 30 segundos, un minuto, no le interesó la guita a Merlo, Merlo vino por más, en lo que él calificó, en la intimidad con los dirigentes, como uno de los mejores momentos de su vida, a nivel personal, a título personal, y este plantel, muchos dicen, y se comió muchos técnicos, para mí es mucho más grave, se comió muchas frustraciones, este plantel, con muchos jugadores que tienen una mochila cargada de frustraciones, y son responsables de tantos golpes que el hincha de Racing se ha dado contra la pared, hoy debe demostrar que está entero, hoy debe demostrar que está entero, y a partir de las 20.30, cuando Racing pise el verde césped del cilindro, y se enfrente ante Tolbois, este plantel va a tener que dar muestra de fútbol, no solamente de fútbol, sino también de coraje, y van a tener que responder a Mostaza, de ninguna manera el hincha de Racing debe permitirle a estos jugadores dejar a Mostaza Merlo en la cuerda floja, repito, Merlo vino por más gloria, por el cariño que tiene con la institución, y porque en Racing sencillamente se siente como en su casa, como en su casa, y cuida los intereses de Racing, y habla con los dirigentes, y se preocupa por la economía también de Racing, y hay tantas cosas que el hincha de Racing no sabe con respecto a cómo Merlo se maneja la institución, al sentido de pertenencia de la tienda de Mostaza, que se lo ha ganado, porque ha sido campeón, cometiendo ojo, que a la hora de criticar, acá hemos criticado decisiones de Merlo y hemos dicho, sí, Mostaza comete errores, quieren ir a los hechos, Corbalán de 5, Cerro de 4, Zuculini de 4, sostener tanto a Villar, Mostaza comete errores, armar una línea de 4 ante Arsenal, que parece de primera B, con jugadores que no pueden jugar o no se pueden sostener, la insistencia con Cáiz de 3, Mostaza, obvio, comete errores, pero es parte del desconcierto que le genera a cualquiera este plantel, ciclotímico, el plantel más ciclotímico del fútbol argentino, desde lo futbolístico, porque genera ilusión, porque parece que puede pelear, y porque después se cae como si nada, y porque ahora es muy difícil levantar, por eso, insisto, hoy 20-30, no te voy a decir que vayas, porque no hace falta decirle al hincha de Racing que vaya a la cancha, va solo, es por inercia que va el cilindro, pero hay que estar, y hay que apoyar a Mostaza, responsabilidades de este difícil momento, que no tiene, pero a nadie, a nadie, se le cruce la idea, de que Merlo puede tener como crédito solamente 4 partidos, Merlo merece, un crédito mucho mayor, a 4 partidos, por lo que significa para Racing, y porque en el semestre anterior, logró sacarlo, de lo que iba a ser, un papelón histórico de este plantel, consiguiendo victorias, obviamente la posición en la tabla, refleja lo contrario, un penúltimo puesto, sigue siendo un papelón, pero podría haber sido mucho peor, y con Merlo el equipo salió adelante, que a nadie se le ocurra, ponerle un crédito tan chiquito a Mostaza, tan chiquito, de 3 o 4 partidos, y poner en duda la continuidad de Merlo, queremos a Mostaza para rato. ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! ¡Quieres un amigo! ¡Vas a encontrar! ¡Quieres la mano! ¡De paso a paso! ¡Todo en la vuelta vamos a dar! Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing, de lunes a viernes a las 11, por AM570, Radio Argentina. Argentina. Espacio publicitario, AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca, y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pick-ups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037 www.globalautosweb.com Mencionando esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Heladría Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Federnera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladría Palmeiras, los creadores del helado académico. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Marque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo.arroba.racingclub.com.ar A Esto es Racing lo viste Tuxon. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tuxonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans. Ropa e indumentaria para hombres. La mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans. Cuenca 333 Capital. Teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Hasta las 12. Quedate en Radio Argentina. AM 570. Con la primera información del día en Racing. Hasta las 12. Hasta las 12. Quedate en Radio Argentina. AM 570. Con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina. Y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be in my life. Even if the sky is falling down. I know there will be safe inside. Hola muchachos. Alejandro de Notor Cuatro. Es fantástico. Cuando el equipo ganaba y andaba más o menos bien. Bah, ganó un par de partidos. Era todo de mostaza. La mano de mostaza. Lo que hizo Mostaza. Ahora que el equipo pierde, juega horrible. En una semana es culpa de los jugadores. Que son psicotímicos. Que son cometécnicos. ¿Le estamos haciendo un homenaje? Ya se lo hicimos el homenaje. Ya le hicimos la estatua, muchachos. Y le agradecimos todo lo que hizo. Pero ¿no será que no tenía que haber agarrado? Y tendría que haber venido otro técnico. Que esté más actualizado. Que esté más ayornado a lo que va. Al plantel. Porque ahora es muy fácil ponerle excusas cuando se pierde. Y cuando se ganaba. Nadie decía nada. Sí, buenos días muchachos. Habla estos de caballito. Bueno, por fin escuché algo. Como la gente. A mostaza hay que bancarlo. Porque este plantel. Es un plantel. Primero que él no lo eligió. Un plantel que se morfó un montón de técnicos. Y después. Que a mostaza hizo maravillas el campeonato pasado. Si no estamos peleando el descenso con Quilmes hoy muchachos. Estamos peleando el descenso con Quilmes. Hay que bancarlo a muerte. Les lavó la cabeza. Estos ratas de jugadores que tenemos. Que se pueden salvar uno, dos o tres. Después son todos ratas. Estos no pueden jugar en ningún plantel. 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y 22 es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Jueguele. Si te gusta el Sinoca. Anda. 22 grados. Y 22 minutos pasaron de las 11. Y bueno. A propósito de 22 está Martín Rubinstein. En línea. El loco. ¿Cómo le va Rubinstein? Buen día. Paraíso, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted? Al 43 le voy a jugar. Al 43. ¿Por qué? Porque son los puntos que tiene Independiente. Me gusta ese número. Ajá. Usted le juega a los puntos que tiene Independiente. ¿Está mal? No, está bien. Pero escúcheme. Ayer me criticó porque di a conocer la tabla de posiciones. Porque dije que nada estaba definido. Porque lo escuché ayer a usted. Dije, bueno, vamos a repasar la tabla. Veo que tiene 43. Recién me fijó en el C. Y dice, es un buen número para jugarle. Sí. Y todo razón también. En una de esas sí. Con 43. ¿Quién sabe? Sí. Ojalá. Bueno. Y... Instituto San Martín de San Juan. Atlético Tucumán. Un poco de razón tengo. Están revoloteando por ahí. Están revoloteando. ¿Cómo la tiene con San Juan ustedes? Que usted dice que no. ¿Usted dice que no tiene chances? No. Yo digo que hoy en día cualquiera tiene chances. Pero me da la sensación que es un parra tan irregular. Yo creo que independiente no se le escapa para eso. Pero bueno. Bueno, vayamos a lo nuestro. Tengo entradas Rubinstein. Tengo entradas. Muy bien. 535-5707. Es la línea directa con producción. Allí van a llamar y van a participar con la siguiente consigna por dos entradas. Un par de plateas para ver Racing Old Boys. Hoy a partir de las 20.30 en el estadio Juan Domingo Perón. La consigna es muy sencilla. A ver. Nos tienen que decir. Es fácil. Es fácil. Nos tienen que decir. ¿Qué campeón de la Supercopa del 88 nació futbolísticamente en Old Boys? Esto es muy fácil. Rubinstein. Bueno. Me parece muy bien. Es una buena consigna. Usted lo sabe, ¿no? Es una buena consigna. Es una buena consigna. Repito. ¿Qué campeón de la Supercopa del 88 nació futbolísticamente en Old Boys? 45-35-5707. Y a propósito de Old Boys. ¿Qué esperamos para el partido de hoy? ¿Qué podemos ver adentro de la cancha, Martín? Y creo que el rival es Racing. Veo esto. Está más que claro. Más allá de lo que pueda brindar el conjunto del Nero Rodríguez. Es el rival de la academia Racing por un lado. Y por la otra. Hay que analizar algo. ¿Cómo se va a adaptar un Racing? Sí, en Zucudini. En la meta de la cancha que era, digamos, el termómetro de este equipo de Mostaza. Al menos desde que ha llegado el técnico de la academia. Y por el otro lado, y hablando de termómetros, esto es de color, pero es interesante. Y esto creo que va a se coincidir conmigo. A ver. La bombonera habló el fin de semana. Y la bombonera apenas ingresaba al campo de juego Bianchi. Y se sintió respaldado. Que es la mano de Carlos Bianchi. Y bueno, por supuesto que después cuando entró Requelme. Hacía lo propio con el jugador. No sé ni me interesa qué es lo que puede llegar a pasar el día de domingo en el Monumental. Pero sí le puede dar una cuota hoy la gente, por lo menos, a favor del técnico. Y después sí. Cuando empiece a rodar la pelota veremos si se la agarran con los jugadores, con dirigentes o con quien fuera. Pero me da la sensación que en esta será importante ver qué es lo que piensa la gente con el técnico. A ver. La gente que piensa evidentemente como nosotros, nosotros leo durante toda la semana en el programa de aquí en este Racing. Estuvimos haciendo un análisis, por supuesto, de lo futbolístico. De las cosas que nos gustan y no nos gustan de los 11 iniciales. Pero más allá de esto, en general estamos todos de acuerdo en que la solución se llama Mostaza Merlo. Y que no es momento ni de cambiar ni ahora ni en este torneo. No, porque los perjudicados simplemente va a ser Racing. Entonces digo, también hay que analizar ese punto. Ver cómo recibe Avellaneda a Mostaza. Hace tres fechas atrás nos vestíamos de amarillo las cabezas por esta cuestión que había sacado la marca de la indumentaria Topper. Y esto no tiene que perderse. Y me da la sensación que a raíz de este termómetro que puede brindarle la gente al técnico, por ahí tiene que pasar la cuestión de que los jugadores le puedan responder dentro de la cancha. Sí, jugadores que siempre han manifestado de que la llegada de Merlo a Racing, miren lo que han dicho los jugadores. Para mí es, inclusive no le juega a favor a Merlo. Porque destacan poco la capacidad de Mostaza como entrenador. Pero siempre han destacado esta cualidad de que Merlo supo absorber la presión de un momento difícil como fue el semestre anterior. Y ahora me parece que les puede jugar en contra. Porque a esta altura, si siguen sin darse los resultados, yo insisto que hoy es clave, determinante el partido de hoy. Determinante para ver cómo sigue la historia. Pero si no se dan los resultados hoy... A ver Martín, dejame redondear la idea. Si hoy no se dan los resultados, los apuntados van a ser los jugadores, no van a ser el técnico. Bueno, está bien. Pero vos decís que es determinante para la continuidad de Mostaza o es determinante para que Racing piense en otra tabla y en otros presentes. Pues son dos cuestiones diferentes. No, no, no. Yo creo que Merlo se va a sostener en encargo porque hasta el día de hoy ni el propio Mostaza ni los dirigentes se les cruza por la cabeza la idea de renunciar o de interrumpir este ciclo. Esto no va a ocurrir. A ver, de acá a tres partidos puede pasar cualquier cosa. A las pruebas me remito. En tres partidos se dio vuelta una historia que lo tenía Merlo como el gran salvador. Perdió tres partidos consecutivos y pueden escuchar inclusive mensajes que tienen sumamente muchas diferencias en este programa con la línea editorial que estamos siguiendo, respaldando al técnico. Donde hay hinchas de Racing que ya piden que se interrumpa este ciclo de Mostaza. A ver, no es unánime, está lejos de serlo y yo sé que la mayoría del hinchas de Racing pretende, como decíamos en el comienzo del programa de hoy, Mostaza para rato. Pero hay una realidad, que el exitismo hoy hace que el fútbol argentino sea muy cambiante, que los clubes en el fútbol argentino tengan estos cambios bruscos en cuanto a la opinión pública. Entonces puede pasar cualquier cosa en un futuro cercano. Hoy me da la sensación de que no. Lo que pasa es que en un futuro cercano yo marco qué viene después de All Boys, la luz de visitante. Y hay que reconocer que es un partido con los papeles, es muy difícil. Después viene Boca, después viene Newells en Rosario. La recuperación se tiene que dar a partir de hoy, no se puede esperar más. Aclaro, comparto sin ningún tipo de dudas y para completar lo que voy a decir también de algunos oyentes que están en desacuerdo y que es una cosa del técnico. Parece fácil, ¿no?, decir y pedir a Gareca, porque en estos rachos escuchamos siempre el nombre de Gareca. Pero por otro lado, no es una cuestión sencilla esto, ¿eh? Y lo más fácil es decir, bueno, si yo soy el técnico, si a Racing no obtiene resultados. Pero por el otro lado, no es tan fácil como la gente cree en los mensajes. Pero está claro, y nosotros lo venimos diciendo, por lo menos esta semana, que acá se salen todos juntos, que es momento de que estos jugadores se den cuenta, que se comieron cuatro técnicos el terreno pasado, que Mozaza es el quinto, y que una vez por todas se den cuenta ellos para que están internamente. Si es para pelear el descenso, que lo sepan y que lo tengan... Y el que no la responsabilidad, espero que Mozaza se dé cuenta de eso. Por más que tenga que subir el chico Basán, por más que tenga que subir al chico de la quinta, pero que se dé cuenta del técnico de Racing esta cuestión, que evidentemente termine con los discursos y pensamientos de un posible pelea de campeonato, y en definitiva pelear por lo que siempre se puede decir. Porque Racing está anteúltimo en la tabla general, porque es un papelón tener 19 puntos, es un papelón para ver 14 de 23. Creo que también Racing queda marcado en la historia por esto, ni quiero hablar de la cuestión que ha pasado el año pasado, porque creo que no viene a colación, pero está más que claro que lo que decís vos y comparto, que hoy tiene que arrancar la cuestión para salir de este pozo. Ante un rival que también uno habla, obviamente, en la previa y sin el diario de lunes, pero a priori a mí me da la sensación de que es un rival que para que Racing se recupere, es en los papeles accesibles, de que tiene muchos problemas Old Boys, y no solamente hablo de lo deportivo, con meses sin cobrar los jugadores. Están muy enojados los jugadores de Old Boy con Roberto Bugallo, y hay mucho nerviosismo en Old Boys. Está bien, viene a ganarle Olimpo, 1 a 0, pero tampoco está en una posición muy cómoda que digamos. Perdió 2, ganó ese partido con Olimpo, empató el restante, en el promedio del descenso no le sobra absolutamente nada, tiene 121 puntos, Godoy Cruz, que es el último que está zafando hoy por hoy de los 3 puestos de descenso directo, está a un punto de Old Boys, con lo cual no le sobra nada, y me parece que es un equipo que está debilitado y en el que Racing puede sacar provecho de esto también. Y además, Leo, si no es Old Boys, ¿quién es? ¿Cuál es el rival? Yo creo que el mejor, hoy mejor contendante que Old Boys no hay, fue en su momento Colón para arrancar el campeonato, y todos teníamos el discurso de que para mí se conecte a Colón en el campeonato, y que ya tiene 9 de 12. Y si no es Old Boys, ¿cuál es? Insisto con esto que venía diciendo al principio, y suena quizás como frase hecha, pero el de Real, el rival de Racing, Racing, Leo. Sí. Y si Racing no puede pasar ese obstáculo, le pongas el equipo que le pongas, no va a poder sumar el 3. Zaja en el arco, Bazán, Ortiz, Sabel Hitch y Caiz en la defensa, la mitad de la cancha Villar, Cerro, Campi de Pol, adelante, Viola y Vieto Odineno. Dejo la duda instalada. Usted dice que Camoranesi no juega. Sí, me la juego, me la juego con que Camoranesi no va a estar dentro del equipo titular. Me parece muy bien. Paraíso venda, venda, y hay entradas después entonces para que la gente pueda ir a la cancha. Sí, señor. Antes lo voy a conocer en el equipo del Boys. Cambiazo del arco, Ladino, Casteglioni, Neuén Paz, Bustamante, Gonzalo Espirosa, el chileno que en algún momento llevó a Racing de la mano del Cholo Simeone, Batión, Ahumada, Cariega, y arriba Cabrera, una especie de media punta o más cerca del único referente en ataque que va a ser Javier Cámpora, otro viejo conocido, ¿no? Otro viejo conocido. Le tengo mucho respeto a Racing, pero yo igual lo voy a gritar. Fueron algunas palabras del delantero de Steel Boys. Muy bien. Rubinstein, le mando un abrazo. Nos vemos hoy en la cancha. Cuídese el paraíso, ¿eh? Arriesgue un resultado. No, deje. No arriesgue nada. Vaya tranquilo. ¿Vuelve para el show del chiste? No, ¿no? ¿Vuelve para el show del chiste? No lo entiendo. Si vuelve para el show del chiste, Rubinstein. Si usted me necesita, sabe que estoy. Bueno, espero que esté preparado para eso. Pero si está morri, no hay competencia. Chau, chau, paraíso. Chau, Rubinstein. Tanda y venimos, dale. Hasta las 12. Quedate en Radio Argentina. AM 570 con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros. Porque Racing late en vos. En el este y el oeste. En el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Cugini. 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 La peluquería. Most. Líder en indumentaria. Avellaneda 3700. 46 74 4008. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. Atletismo, arroba Racing Club punto com punto ar. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Billutería artesanal. Souvenirs para bautismos. 15 años. Comuniones. Novias. Encontrarnos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 57 17 0516. Vía mail a akirobijou arroba gmail punto com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352 7002. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook barra Paso a Paso Racingista. E-mail paprasingista arroba hotmail punto com punto ar. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Los periodistas más informados de la academia hacen Esto es Racing. Esto es Racing. 2, 1, 2, 3. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escuchar. Música de viernes por la noche, señores. 11.38 en la República Argentina. Es viernes a la mañana. Todavía la noche no llega, pero hay muchos que la esperan, como en el caso del Tano Cochimilio, para poder dormir, ¿no? Porque en este caso Dante no lo deja apurillar mucho, que digamos. ¿No, Cochimilio? Buen día, perdón por la demora. No, por favor. Trámites en la capital por la mañana es insufrible. Uy, por favor, es tremendo. Y además con el agregado de que mi pequeño hijo Dante desde las 2 hasta las 5 y media de la mañana despierto. Bueno, y por lo tanto, usted también. Qué lujo que tenemos, ¿eh? Vamos a hablar con Fabri, con Néstor Fabri, nacido futbolísticamente en Old Boys, con un pasado con mucha gloria para mí. Aquel equipo del 88 me ha marcado muchísimo. Agente de nuestra generación, Tano, yo tengo 35, ¿vos tenés? 37 hasta la semana que viene. Aquel equipo del Coco, el 88, nos marcó, ¿eh? El señor fue muy importante en mi vida. Sí. Con una anécdota con mi padre. Aquel señor que vamos a saludar a Fabri, hizo que aquellos que estábamos en el Monumental, aquella noche donde metió el testazo para que Racing juegue finalmente la final con Cruzeiro, Fabri hizo que todos nos abrazáramos con todos. La gente se abrazaba con cualquiera, con el que pasaba, el que estaba al lado. Fabri, Néstor, ¿cómo te va? Bienvenido a esto Racing. Te saluda el Tano Cochimilo y Leo Paradiso, aquí en Radio Argentina M570. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo andan a todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo nos hiciste abrazar con cualquiera en ese momento? Nunca vi una cosa así. Fue algo que se va a quedar desclavado siempre en el corazón, en la cabeza, en la mente, bueno, de todo racingista, ¿no? Porque, bueno, lo importante es que se coronó después con la presión del título, si no, no hubiese servido para nada. Pero, bueno, creo que fue un gol que marcó y fue un proceso donde Racing comenzó alquilado en el 86 en Mendoza para terminar reculminando con el campeonato con dos primeras ruedas ganadas, con un grupo excepcional, con un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, es real, es real. Y esto que nos pasa a los que tenemos 30 y pico también es real. La verdad que nos ha marcado muchísimo. Es el equipo de los sueños para un pibe como yo en aquel momento, que tenía 10 años y que me identificaba con todos ustedes. Jugaba la pelota en el potrero y quería ser Fabri, quería ser Colombatti, quería ser Rubén Paz, quería ser el Toti Iglesias. Esta era la realidad. Inclusive quería un buzo verde, el buzo del Pato Filiol. Esto es lo que lograron ustedes en el 88. Sí, se logró, como dije anteriormente, con un grupo que comenzó cuesta abajo porque, bueno, para cobrar los sueldos tenía que ir a jugar con un argentino a Mendoza. A partir de ahí empezaron... Cuando uno se inicia así, los grupos se hacen muy fuertes. Después, bueno, han llegado jugadores importantes y, bueno, se han consolidado el grupo con un técnico como el Coco Bacile y a partir de ahí se ha logrado... Todo fue buena hora, más allá de que no se coronó con algún título porque, bueno, los campeonatos eran largos todavía y capaz nos quedábamos sin NASA en la última etapa. Sí, sí, también con aquel incidente del partido con Boca y los proyectiles al Navarro Montoya, el desbueno de puntos... Sí, sí, sí. Una serie de circunstancias imponderables que han atentado para que Racing en aquella temporada termine coronándose como el mejor equipo, obviamente, desde el resultado, dando la vuelta olímpica. Pero te quiero llevar, Néstor, a este presente. Desde afuera, ¿qué ves en este grupo? Me hablaste mucho del grupo del 88. ¿Pero qué ves en este grupo? Yo lo veo tan ciclotímico hasta Racing. En un primer momento pensé que después de la llegada de Mostaza y después de haber pasado, bueno, la levantada del último torneo se iba a consolidar, pero bueno, creo que no. Creo que volvió a tener las mismas lagunas que en la primera etapa, ¿no? Creo que algunos resultados no son merecidos y después en Racing Timorato que algunos jugadores han bajado su nivel y eso hace que el equipo no mejore. No mejore, porque capaz contra Tigre no mereció perder, pero a partir de ahí, de esas cosas, de esas ingratitudes que tiene el fútbol, no levanta en lo anímico y bueno, después con Arsenal es muy mal, ¿no? ¿Qué tal, Néstor? Hernán Eltano Cochimilio te saluda y te quiero preguntar desde, obviamente, tu experiencia como jugador, además de haber vestido la camiseta de Racing, en estos defensores, vos ves alguno con proyección, con futuro y cuál es el que, bueno, por ahí no queda muy ético que uno diga, bueno, este no tiene que jugar, no pido eso, pero ¿quieres mejor o peor rendimiento desde la defensa y cuánto influye desde un jugador que ha jugado en esa posición? Yo no creo que haya nombres, sino a veces no se automatizan los sistemas, no se practica o no sé, capaz no hay tiempo o no, porque todo es automatizar, entrenar, quedar mal parado para resolver. Yo digo que como hay entrenadores delanteros y de arqueros, también tiene que haber entrenadores de defensores. Los más chicos, ponerle, no tanto en octava, novena, en quinta y cuarta, pero a partir de sexta, quinta y cuarta tiene que haber entrenamientos específicos donde el defensor sepa qué es jugar con tres, con cuatro defensores, con diferencia numérica, porque hoy por hoy llegan a la primera división y no saben marcar, no saben cerrar, no saben dejar a un jugador en upside, y bueno, hay un montón de variantes, y bueno, y hoy por hoy, cuando la defensa anda mal no quiere decir que los cuatro en el fondo andan mal, sino que capaz que el mediocampo los deja bien, que el primer delantero no empieza a marcar y el equipo rival sale fácil, es todo un equipo, pero bueno, más allá del equipo, vos en un equipo formas pequeñas sociedades y esas pequeñas sociedades, el tres con el seis, el cinco con el dos y con el seis, el cuatro con el dos, no están andando bien y por eso se sufre. ¿Y vos crees que eso no ocurre, que no hay, como los siglos marcaste recién, porque hay una falla estructural en el fútbol argentino, no estamos hablando exclusivamente de Brasil? Sí, 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 seguramente, seguramente, que capaz no se le da la maduración a los pies como para llegar, porque bueno, vamos a poner el caso de Gómez, me parece un excelente jugador, pero bueno, Gómez tendría que entrenar específicamente en la defensa bastante como para seguir mejorando y puliendo, porque no se puede mejorar en los partidos, los partidos te van a dar el rote y todo, pero vos lo tenés que trabajar, trabajar quiere decir que tengas dos horas por día de entrenamiento específico de un lateral con el dos, con la defensa, complementándose con el volante, eso es así, es trabajo, no se forma de un día para otro. Néstor, estamos hablando con Néstor Fabri, el campeón del 88, hay mucha gloria en aquel equipo, insisto, pero te quiero preguntar por este comienzo que ha tenido este equipo de Mostaza, debutó ganándole a Colón de Santa Fe ilusionando a toda la gente de Racing, y vos también pensabas que estaba para más? Yo pensé, sí, sí, como dije anteriormente, después de haber esa remontada que terminó Racing el año pasado y con el primer triunfo contra Colón, que capaz que está para más, pero bueno, que después de haber perdido contra Tigre inveneciadamente, no, no, no enganchó, viste, parece que alímicamente le ha caído en balde a Bob Dia y contra Arsenal fue una sombra en el campo de juego, el equipo. Donde los técnicos cambian permanentemente y buscan que un jugador que se siente como una función termine siendo polifuncional. Exactamente, exactamente. Vos, en un momento te puede ayudar en una función, en un partido, en un partido y medio, cuando te quedaste con un hombre menos, pero vos, el jugador, viste sacar el mejor curso en la mejor manera, en la mejor posición, ¿no? Y lamentablemente en el fútbol hay titulares y suplentes. Yo creo que el fútbol es así, el titular es estupente, después que el suplente pasa a ser titular, pero vos tenés que tener un equipo base, no cambiar mucho, el jugador argentino se tiene que acostumbrar a jugar miércoles y domingo, miércoles y domingo, lamentablemente es así, porque en Europa se juega porque acá también se tiene que jugar y de la mejor manera que estás es jugando dos veces por semana, después seguramente hay una pequeña rotación si estás cargado, si tenés algún problemita, pero en realidad el jugador tiene que jugar todos los días para mí, para eso. Néstor, ¿y con qué rival se va a encontrar Racing hoy? Yo decía que es un All Boys que la verdad que viene con un problema. Muy disimado, muy disimado, sí, sí, muy disimado. Y con no solamente, Néstor, no solamente con problemas de lo deportivo, a nivel institucional también tiene problemas. Vos sabés que influye. Influye, pero capaz al revés te puede hacer más fuerte también, están las dos variantes, porque bueno, vos los, yo voy a ver muy seguido también All Boys como Racing y todo, y el otro día con Olimpo eran 11 leones, que vos sabías que era imposible que lo pierda el partido, y después vos lo vas a ver con su equipo y capaz no tiene el mismo rendimiento. Así que puede tener los dos factores. Lo que pasa es que es un All Boys diezmado en todo sentido, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Para All Boys, bueno, que viene con la levantada de haber ganado un partido muy importante. Sí, me da la sensación que para el equipo de Floresta un punto en Avellaneda hoy es un buen negocio, ¿no? Seguramente, seguramente se piensa así. Después, cuando suena el silbato se mueven las piezas si a veces el punto sirve y a veces no. Y a mi juicio tiene All Boys un técnico muy inteligente. Sí, 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 sí. Ha acomodado algunas piezas, ha puesto muchos volantes y, bueno, le dio resultado contra el INPO. Bueno, Néstor, ¿qué le tú dirán? ¿Qué andás? No, nada, con el fútbol muy poco. Con el fútbol poco. Tengo cosas comerciales en otros lados y, bueno, disfrutando también de ver fútbol, ¿no? ¿Y el Pato Míguez en qué anda, tu cuñado? Está trabajando en el gremio de jugadores. Ah, muy bien. Un día lo vamos a llamar al Pato, tengo ganas de hablar con él al aire. Bueno. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho el contacto, ¿vas a la cancha hoy? Sí, sí, seguramente iré. Bueno, nos cruzaremos por allí, entonces. Tanto porque, por un lado, bueno, porque mi hijo es Racing y, por otro lado, porque en el Banco Suprema de Albois está mi sobrillo, ¿no? También. Ah. Zona Tancaleri. Claro, es cierto, se me había escapado ese dato. Bueno, me imagino que no vas a gritar ningún gol de un lado ni de otro, ¿no? Estás en una posición neutral. Tenés mucha simpatía por las instituciones. Néstor, te agradecemos el contacto, gracias por participar en estos Racing, Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra de Néstor Ariel Fabri, nosotros dimos una consigna con respecto a las entradas, Tano. Me la repite porque yo llegué tarde. ¿Qué campeón de la Supercopa del 88 se inició futbolísticamente en Albois? Era muy fácil. Y es el señor que acabamos de escuchar. La hubieras regalado directamente. Es fácil, es fácil, es bien generoso. Y así que ya se cerró el sorteo, ya hay mucha gente que ha llamado, que se ha comunicado al 45355707. Así que después de la tanda, vamos a dar a conocer al ganador, vamos a escuchar más oyentes y tenemos más información. Usted tiene cosas para contar. Sí, yo tengo cosas para contar. Sí, señor. ¿Qué es esto? Música de suspenso pone. Vaya tanda tierno, gracias. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina AM570 con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pick-ups, financiaciones hasta 80% sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com Mencionando esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Marque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. Atletismo arroba RacingClub.com.ar Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, trabajadores de ANSES. Leonardo Favre, Secretario General. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca, 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Hasta las 12, hasta las 12, quedate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700 Nosotros queremos escuchar. Hola muchachos, ¿cómo andan? Habla Víctor de acá en el hospital, como todos los días lo llamo. Estoy ahí con ustedes en el dial ahí en AM 570, siempre fiel. Voy a ir a la cancha, soy socio, voy a estar ahí, voy a alentar al equipo. Tenemos que ganar muchachos, tenemos que ganar. Quisiera saber si me pueden dar el presunto equipo que va a jugar hoy. Nada, decirle a todo el hincha de Racing que por favor vaya y aliente las buenas y las malas, no importa. Vamos, Mostaza, vamos Racing, carajo. Seis minutos faltan para las 12 del mediodía. ¿Le gusta esta música, Cochimilio? ¿La baila usted? No, no me gusta. Parece que lleva los cubiertos en el bolsillo. ¿Cómo? Sí, lleva los cubiertos en el bolsillo que escucha esto. Tedesco, usted deje bailar con el cubito en la mano siempre, muy bien. Ya se ve la gente uno contra uno, ahí lo ve a los muchachos preparando toda la actualidad de la Liga Nacional de Básquet en la República Argentina. En un ratito nada más a partir de las 12 está toda la banda para hablar del básquet. ¿Qué me quedan cinco minutos? ¿Qué me tenía que contar usted? Quiero contarle que hoy a las 21 horas juega el voley un amistoso con Juventud Belgrano. Vamos a hablar más seguido del voley. Hay varias actividades en las que hago una autocrítica y tenemos pendiente desarrollar aquí en este programa. Por suerte Racing está dando un cambio y le está dando mayor participación a este tipo de deportes. Sí, señor. Juega el voley y entonces amistoso con Juventud Belgrano será el primer amistoso de cara de arranque de la liga que va a ser el 15 de marzo. Saludo para Sebastián Beltri. La producción me acerca gracias por la información que están jugando en este momento en el predio Tita las inferiores ante Vélez. Sí, señor. La cuarta ganó la cuarta de Racing ganó 6 a 2 la quinta perdió 5 a 2 y estaban empatando hasta hace unos instantes 3 a 3 la sexta división. Muy bien. Hablamos de la reserva también que juega hoy a las 18 horas de partido preliminar Antol Boys estos son los convocados para jugar en la reserva Gómez Ramírez García Aguirre Roleiser que lejos quedó la posibilidad de Roleiser en primera división Espíndola aquel central que ha jugado en Chacarita Juniors Matías Martínez Pepe Martínez ¿se acuerdan de Pepe Martínez? El día lo puso en algún momento como olvidado luego quedó relegado Ezequiel Melillo aquel que tuvo alguna aparición fugaz en algún amistoso con River que vos siempre lo destacaste yo creí que en algún momento iba a tener la chance nunca le llegó no sé por qué es una decisión que tomaron todos los técnicos nunca le dieron la chance dejó una buena imagen Sí, me acuerdo me acuerdo que lo hablamos y lo valoramos en aquel momento Sí, señor Facundo Castro buen valor este atención con Castro siempre hace goles Roger Martínez que seguirá jugando en reserva Mostaza no lo tiene en cuenta Doboleta, Larquero Villalba Elordi Piers Vareiro Ojeda y Cristaldi son todos los convocados por Jorge Cordon Vareiro que integró la selección sub-20 y se consagró campeón en España Mariano Vareiro así es Cochimilio ¿está preparado? ¿tiene el chiste? Ah, tengo empieza yo bien No, no, no todavía no Tengo uno Tiene uno ¡Show del chiste, señores! Muy bien a tres minutos del final momento de escuchar el cuento de Brian Eisenberg Está en línea, amigo buen día Leo, buen día un chiste maternal A ver ¿Cuál es el pez que da más leche? Que el pez que da más leche y no sé no tengo ni idea El pez son Chao, rey Chao Eisenberg Abrazo Excelente productor Ah, bien, bien No, estuvo bien me hizo reír Rubistein a ver si mejora lo de Eisenberg Teacher, teacher My friend Call me alfajor Guaymashen Esperé Un segundito Un segundito No, no, no Lo puede contar de vuelta Nadie entendió nada acá Teacher, teacher My friend Call me alfajor Guaymashen Chao Rubi Yo pensé que el peor iba a ser el mío Aparte metió chivo todo Chao Rubistein No lo superó Eisenberg Yo pensé que el peor iba a ser el mío Dios mío Cochimilio Papá, papá ¿Alguna vez te enamoraste de alguna maestra de grado? Sí, de segundo grado ¿Y qué pasó? Tu mamá te cambió de colegio Por eso el de Rubistein me salvó Fue el peor A ver, venimos medio flojos Janinotto ¿Está por ahí? Janinotto ¿Dónde está la productora? Que no quiere No va a contar chistes la productora Insiste para el show del chiste y ella no quiere participar No va a contar Productora, ¿no tiene chiste? Me jodió toda la semana con el show del chiste y no va a contar ninguno Venga, venga, venga Viene Marina Janinotto que ha cumplido 33 abriles en la semana y ha traído una torta muy rica en el día de ayer la verdad Quedó algo de la torta nada Nada, la hice yo La hizo usted Me puedo casar Ya se puede casar Pero le falta novio ¿Hace torta? Claro Cero Ah No, epa Busque, busque, busque Cero 800 hot Marina Quedan machos todavía Todavía quedan machos Cómo el aire me insulta No dije nada yo Bueno, Janinotto Su momento Madin, Germán, Chipola Bueno, no importa Madin, Germán Cita la fuente Cita la fuente con los chistes Vamos a ver Por las dudas Doctor, doctor Me tragué 40 mazos No, ¿cómo era? No, no No, me tragué 40 El chiste es porque lo sé Me tragué 40 cartas ¿Cómo se siente? Mazo es el chiste Me dijo todo mal No, es verdad Dije todo mal Estoy vieja 33 años Y vieja Es una buena excusa Vamos a hacer cuentas No pasó nada Yo veo el chiste, señores Momento de Marina Janinotto En este final de programa Se va, se va Se va Cuente el del chiste El del mazo El de la carta Es fácil Es fácil Vamos, vamos La gente No pasó nada Nadie se entró Qué vergüenza que me están haciendo pasar Bueno, yo veo el chiste Janinotto Vamos Te juro por Dios Bueno, listo Retírese De Woody despedida Manden currículum Manden currículum Los productores que quieren trabajar acá Basta, déjese de bromar Viejo No contó el chiste 12 de mediodía Nos vamos, amigos Nos vamos, Cochimilio Nos vamos Y que sea con un triunfo racinguista Por favor Impresentable Yo veo el chiste recién No, no Una vergüenza Espero que Hoy Racing gane Sí Lo dijimos durante todo el programa Hoy es el momento Es el día Para dar vuelta a la historia Dar vuelta a la página de esa semana Donde en 7 días Tres resultados negativos ¿No? Hoy será el día, muchachos 20-30 Apoyar a Racing Apoyar al plantel Y apoyar Apoyar a Mostaza Mostaza para rato Es la consigna Nos reencontramos el próximo lunes Dios quiere Dios mediante Con una victoria a Racing Ojalá Hablando de 3 puntos Que quedaron en Avellaneda Abrazo grande para todos Nos escuchamos el lunes Pero nos vemos hoy en la cancha Un abrazo Hasta luego Que me rompe el corazón Que no te deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no lo deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Radio Radio Es comunicación Radio Radio es actualidad AM 570 Es Radio Argentina Y estamos en contacto Con el mundo Tenemos un lugar En internet www AM 570 Radio Argentina Punto com Punto ar Para hacer un presente Con futuro Con futuro ¿Sabes que podes decir? Pod de lo que video Podemos decir? Como es el momento Do a llegar ¡No! No, no! Estoy sabido Go big Y estoy seguro Que ahí Los Angeles Gracias.